Julio Guerrero Gallegos, representante legal de Taxitel, informó que la instalación del taxímetro es un hecho en la zona metropolitana de Querétaro y se comenzará a colocar en las 4,600 unidades que circulan por Querétaro el Marqués y Corregidora a partir del mes de octubre por parte del Instituto Querétano del Transporte. Añadió que el taxímetro será espejo, es decir, tanto el chofer como el usuario lo podrán observar para que ambos vean cómo ve el recorrido y la tarifa. Destacó también que con este nuevo mecanismo se sumará un GPS a la unidad, así como botones de pánico, uno para el chofer y otro para el usuario, lo que sin duda dará mayor seguridad a los clientes. Es digital y va a contar con dos botones de pánico, el GPS va a tener rastreo las 24 horas, va a haber operadoras que van a estar monitoreando todos los servicios. Al subir usted a un vehículo puede desde un momento, el estudiante de abordar el vehículo puede poner su QR, leer a qué vehículo se sube y ahí le va a aparecer el nombre del taxista, placas, TZ, número de permiso, el número de tío y todos los datos. Y va a abordar con toda confianza. Pedro Pérez Sosa, presidente de Taxi Mix, destacó que la instalación de los taxímetros se hará en bloques, por lo que paulatinamente se estarán sumando las unidades con este nuevo mecanismo que busca que se conviertan en una opción segura y competitiva. En ese sentido también comentó que los usuarios contarán con una aplicación con la cual otra persona podrá ir monitoreando su recorrido. Asimismo dijo que será en noviembre cuando podrían aplicarse sanciones a quienes no estén regularizados. Otra ventaja que va a tener es el espejo, el sistema espejo. Escanea el código QR y así como va corriendo el taxímetro, así como va avanzando el precio del servicio, lo va a tener en un sistema espejo en su teléfono. O sea, no va a haber aquí la negociación tradicional, cuánto me cobra, 50, 20, menos, 10, menos, no. Aquí es lo que arroja el taxímetro. No tenemos definido todavía las tarifas, no tenemos definido el banderazo. Los líderes de taxistas reconocen que a últimas fechas se ha tenido el acercamiento con las autoridades del Instituto Queretano del Transporte, quien está siendo receptivo y están tomando en cuenta sus propuestas y peticiones. De ahí que entre ambas partes estará tomando la definición del costo del banderazo. En este sentido, el líder del taxi pescador, Manuel Mendoza Marín, dijo que la población debe estar tranquila porque se buscarán acciones y tarifas que no les afecten. Solo dijo, se busca que haya competitividad y se mejore el servicio. Que con toda confianza pueden usar el servicio. Vamos a trabajar nosotros para que sea a beneficio del usuario y ser competitivos con cualquier otra plataforma o cualquier otra aplicación que tengan en otro lado. Lo que queremos es que el servicio público en taxi, su modalidad de taxi, sea confiable, sea seguro y sea sobre todo más que ejecutivo. Con imágenes de Héctor Hernández, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.